Otra tragedia pone de luto al mundo del deporte, justo cuando varios medios de comunicación reportaron la muerte del jugador de fútbol americano de los Baltimore Ravens, Jalen Ferguson, quien perdió la vida a la edad de 26 años. Unos medios señalan que el jugador de Baltimore Ravens murió en una residencia, acorde a lo reportado por la policía, quienes informaron también que el cuerpo de Jalen Ferguson fue encontrado en la noche del martes alrededor de las 11 con 25 minutos de la noche. Aparentemente ya no tenía señales de vida al ser encontrado, por lo que el misterio del fallecimiento prevalece y tratan la muerte como cuestionable.